Vamos a cantar esta canción que con tanto amor los mexicanos le hicieron a la Virgencita Nuestra Señora, la hicieron para ella, esta canción para ella, desde el más pequeño Estas son las mañanitas que cantaban en Navidad A la Señora más bonita que las cantamos aquí Despierta, madre, despierta, mira que amaneció Ya los maravillos cantan, la luna ya se ocultó Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Felicitarte, Padre del Cielo El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya la luz vendió Ya la luz vendió Ya la luz vendió Camino de la ciudad Camino de la ciudad Un buen indio da pañal Cuando iba al templo a rezar Al pasaporte que ya Se le iluminó la cara Se le iluminó la cara Y allí se puso a rezar Al ser de día Ave María Una mañana Guadalubana Descendiendo en los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Guadalubana Cuando Juan Diego contó Lo que le había pasado Por falta de emoción Por falta de emoción Que hasta el obispo dudó Que un indio desarrapado Viera la madre de Dios Al ser de día Ave María Una mañana Guadalubana Descendiendo en los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Americana Cuán te lo hizo al pensar Lo que el indio me contaron Cuán será la verdad La historia La historia Del Tepeyá Quemando que le cortara Rosas Sin ave rosa Al ser de día Al ser de día Una mañana Guadalubana Descendiendo en los cielos Se le apareció Juan Diego Esta Virgen Esta Virgen Esta Virgen Mexicana En los cielos En los cielos En los cielos Padre Padre Mariano Una mañana Guadalubana Descendiendo en los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Colombia Nuestra Virgen Colombia La historia En los cielos En los cielos Estamos en los cielos En los cielos La vierge Cuando se abraza Fozado Si La vierge Tuve La vierge Tuve 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 Nadie, nada puede ser, nadie Puede ser eclipse del sol A nosotros que sea muy grande y muy importante Ya lo verá en la risa Y a quien da para el sol, el sol es Jesucristo El sol la cubre, ella está revestida del sol Y hoy les doy la bendición con mi mamita Que me está protegiendo y está cubriéndolo con sus manos Para que nos cubra a ustedes, con la bendición Que el Señor esté entre vosotros Que el Señor les bendiga y les guarde Amén Que vuelva su rostro de amor sobre sus vidas y les conceda su favor Amén Que mire con ternura el cielo de sus vidas Y por la intercesión de nuestra madre Sé que las damas, caldo dolor Se transforme el agua en vino El luto en alegría El llanto en risas, el dolor en gozo La oscuridad en luz, la enfermedad en salud El miedo en valentía Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Que sienta sobre nosotros Que se compara siempre Y por la intercesión de la Guadalupana Tenga hoy un día lleno de mucha felicidad Amén Les quiero con todo el día Te dais Gracias 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 por ver el video